Bienvenidos a edición especial, un gran promotor y defensor de la minería y la empresa privada en el país, me acompaña esta noche, Roque Benavides Ganosa, presidente del directorio de compañía de minas Buenaventura, se encuentra aquí para una conversación sobre sus percepciones en este momento de amplia incertidumbre para el país desde la óptica de su larga trayectoria empresarial. Según la encuesta del Poder 2019, la revista Semana Económica e Ipsos Perú es considerado el empresario más poderoso de este país. Estoy contento de darle la bienvenida a mi mesa. Buenas noches, Roque. Buenas noches. Me sonrío porque la verdad es que eso de poderosos suena un poco pretencioso. Yo soy un pata más, soy un peruano que ha vivido toda su vida, que toda mi familia está en el Perú, así que me siento tan peruano como el que más. Qué bueno. Gracias por venir. Te agradezco tu presencia en el programa. Quiero comenzar preguntándote cómo recibiste el inesperado e improbable escenario electoral que nos dejó la primera vuelta, que afecta desde luego la certitud del sector empresarial, y cuál es tu análisis de ese resultado electoral. Bueno, pareciera que nunca la chunto, ¿no? Y que, por supuesto, no voté por ninguno de los dos que ha pasado a segunda vuelta. Lo mismo me sucedió el año 2016. Así que es evidente que no tengo esa sintonía y que creo que hay que hacer una autocrítica en ese sentido. Yo tengo la impresión que lo que está sucediendo en nuestro querido Perú es que la gente un poco está frustrada. Y está frustrada por aspectos que son perfectamente entendibles. Desde el año 2011 la economía peruana no viene creciendo como debería de crecer. Si uno analiza las cifras de crecimiento del Perú, los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento promedio de más del 5%. Pero en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento promedio de 3%. Y los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento de algo así como 0%, incluyendo, por supuesto, la crisis de la pandemia. Y eso nos tiene que llevar a analizar que la convicción por el crecimiento, por la inversión, por generar más puestos de trabajo, se ha perdido. Y eso frustra a mucha gente. Eso, sumado a la crisis política de los últimos 5 años, que por supuesto ha sido un desmadre, lamentablemente la renuncia de Kuczynski, el señor Vizcarra, la renuncia del señor Merino, el problema que tenemos hoy día con el mal manejo de la pandemia, el doctor Zamora, que no hay que olvidarse del ex ministro de Salud, y por supuesto que no se hayan comprado las vacunas. Todo eso genera un impacto muy negativo y que, por supuesto, los hogares más frágiles de nuestra sociedad han sufrido más. No somos insensibles. Yo creo que los que hemos tenido la suerte, la educación y, por supuesto, tener una situación económica mejor, tenemos que ser muy solidarios con lo que ha pasado. Sin embargo, hay que explicarle a la población de que la solución no es patear el tablero, la solución es precisamente no cejar en ese esfuerzo de atraer más inversión. Y cuando digo inversión, no estoy hablando solamente de inversión extranjera. No es que los gringos nos van a venir a salvar. Es inversión de los peruanos. En el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión peruana. De los peruanos, la micro, la pequeña, la mediana empresa, los emprendedores. Y esa gente tiene que sentir el respaldo para poder seguir invirtiendo. Esa es la única manera que vamos a tener para generar puestos de trabajo que tanto necesitamos. El Perú necesita seguir teniendo más inversión. Me alegra que menciones los micro y pequeños empresarios porque la amenaza, cuando hablamos de patear el tablero, ante un modelo extremo comunista, como hemos descrito en este programa varias veces, es una amenaza para todo el sector empresarial. No es solamente para el gran empresario, como se percibe muchas veces, asusando los odios, ni la lucha de clases. Es el gran empresario, el que tiene, el que factura millones. Es para todos. Es para el chico, es para el que trabaja en camarra, es para el mediano, es para todo aquel. ¿Estarías de acuerdo con eso? Para el zapatero de Trujillo, del porvenir de Trujillo, para el micro empresario de Arequipa, para el de Puno, para el de Cajamarca. Creer que el empresariado, el emprendedurismo, es solamente la gran empresa, es un absurdo. Yo hice mi tesis para sacar mi maestría en Inglaterra hace 40 años, y cuando investigué, en Estados Unidos, el 98% en número de empresas son micro y pequeñas empresas. Por supuesto, en ese 2% están las grandotas, el Microsoft, el General Electric, el General Motors. Pero en el Perú es igual. La mayoría, en número de empresas, de emprendedores, son la micro y la pequeña empresa. Cuando golpeamos al empresario, estamos golpeando principalmente a ese empresario que es más frágil. Por eso es que tenemos que trabajar por esa gente, para que siga progresando. Yo quiero aprovechar tu presencia aquí esta noche, para desmontar de una vez por todas dos ideas falsas. Me quiero centrar, hay más desde luego, pero quiero aprovechar y centrarme en dos ideas falsas que se le han vendido a la gente como parte de esta estrategia oportunista de la izquierda. La primera es la idea de que las empresas mineras se llevan toda la ganancia en Paila, no dejando lo propio para el país. Para lo cual quiero analizar contigo la carga tributaria de las empresas mineras. Las tenemos ahí, las vamos a ir poniendo en pantalla también, comenzando por el hecho de que en promedio las empresas mineras de este país tributan 48%. Básicamente la mitad de toda su utilidad se la lleva el Estado peruano. Fluctúa entre el 44% y el 52% con un promedio del 48%. O sea, ya partiendo del hecho de que básicamente la mitad se la lleva el Estado peruano, eso es un mito de que no dejan. Enseguida tenemos el impuesto a la renta del 29.5% y quiero que me expliques acá el tema de los convenios de estabilidad porque muchísimas, muchísimas empresas tienen un 2% más, ¿no? O sea, estarían en 31.5%. ¿Cómo es el tema de los contratos de estabilidad que te sujetan a 15 años o a lo que fuere y ya estás en 31.5%? Una de las facetas que seguramente no se conoce de este humilde servidor es que yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la maestría de gestión minera, en el curso de estrategia gerencial. Y ahí discutimos la competitividad de la industria. Y la competitividad de la industria minera tiene que ver con un factor que es la cuestión impositiva. En el Perú no se pagan menos impuestos que en Australia, que en Canadá, que en Sudáfrica, que en los Estados Unidos, en el sector minero. Entonces, se paga más. Se paga más, se paga más. Y somos competitivos a ese nivel. Y por supuesto, el sector minero tiene una carga tributaria en total, como tú muy bien lo has dicho, 47%. Pero además de eso, hay la reinversión. Porque la industria minera, que es una industria no renovable, porque lo que tú explotas, lo que tú extraes de la tierra, ya no lo vas a poder volver a explotar, obviamente. Y entonces, tú lo que tienes que hacer es reinvertir en exploración. ¿Qué cosa es la exploración? La exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra. En industria manufacturera se habla de investigación y desarrollo. Y todo el mundo está a favor de eso. Pero a la hora que llegamos al sector minero y hablamos de exploración y desarrollo, decimos, no, no, pues hay que tener cuidado con la exploración. La exploración no es otra cosa que saber qué cosa es lo que tenemos en el subsuelo de nuestra patria. Y eso es un valor, muchas veces tampoco, el riesgo que tomas. Pero yo tenía, mi padre, que en paz descanse, tanto lo quería, él era geólogo. Yo le decía, ¿en qué se parece un médico y un geólogo? Ambos entierran sus fracasos. Y la verdad es que el riesgo que hay en la exploración es muy grande, enorme. Y entonces, cuando uno invierte en minería, también corre muchos riesgos. Y esos riesgos son los que tiene que tomar la empresa privada, no el Estado. Porque también he escuchado de que debería ser el Estado el que desarrolla o las comunidades. Es un absurdo. Voy a llegar a eso. Y entonces, creo yo que es indispensable entender que así tienen que ser las cosas en nuestro país. Que tenemos que entender que la minería sí contribuye. Además, hay una cosa adicional. Y es que el Perú sufre de una crisis terrible que es el centralismo. Totalmente. Y entonces, cuando yo vengo de una empresa fundada por mi padre, 67 años en el Perú, todas sus operaciones en el Perú, trabajamos en ocho regiones del Perú. Ocho regiones del Perú. Yo no sé cuántas empresas puedan decir que tienen operaciones en ocho regiones. Y en la punta del cerro, donde el diablo perdió el poncho, a 4.500 metros de altura, 5.000 metros de altura. Ahí también hay peruanos. Ahí también hay nuestros compatriotas. Y nosotros tenemos que generar riqueza ahí. Creo que una de las pocas cosas atinadas que dijo el expresidente Vizcarra es que no podemos ser ricos en el subsuelo y pobres en la superficie. Y la verdad es que creo que en el Perú tenemos que poner en valor esa bendición de los recursos naturales que tenemos en nuestra patria. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con eso. Enseguida tenemos el IGB, 18%. Enseguida tenemos el impuesto especial a la minería, que oscila entre el 2% y el 8.4% de la utilidad operativa. Después tenemos impuestos retenidos en el caso de dividendos, 5%. Y enseguida tenemos las prestaciones no tributarias, pero que igual las tienen que cumplir las empresas mineras. Eso es importante, irnos enterando todos juntos. Tenemos el pago de participaciones a los trabajadores con la tasa del 8%. Eso sí, sobre la utilidad neta. ¿Es verdad? Sí. Sobre la utilidad neta. Pago por regalías mineras del 1 al 12%, dependiendo de la franja, sobre la utilidad operativa. El pago al fondo complementario de jubilación minera, con la tasa del 0.5% sobre la renta neta. Pero aparte tenemos una cosa de la que no se habla mucho, ¿no? Que es el aporte a Ocinermin y a la UEFA, ¿no? La institución ambiental. Y esto es 0.14% y 0.10% de las ventas. Sí. O sea, es un monto enorme. Es un monto enorme y que, por supuesto, son las entidades que supervisan y vigilan que nosotros hagamos las cosas bien. Eso lleva un poco a una situación media perversa donde, por supuesto, se benefician ellos de que nosotros vendamos más y terminan recibiendo unos fondos enormes. Y que, bueno, es parte de la ley y que tenemos que cumplir con eso, ¿no? Sí. En carga tributaria, estaba leyendo, mientras preparaba esta entrevista, Roque, que solamente nos supera a México. Ahí es donde viene, pues, la competitividad. O sea, si ahorita estamos así, ante un potencial incremento tributario sería, pues, olvidarnos de ser atractivos para la inversión privada. Australia, que es un país tan exitoso en minería, tanto como el Perú, Canadá, tienen tributación inferior a la del Perú. México tiene una tributación un poquito mayor. Pero el Perú está por ahí. No es que esté más ni menos. Y entonces, es decir, incrementamos los impuestos a la minería en el Perú, lo que va a hacer es que las decisiones de inversión de los capitales extranjeros, porque hay mucho capital peruano y que también merece ser respetado, pues, se irá a otros países. Ahora, cuando el candidato Pedro Castillo estuvo aquí, ahí estaba donde usted está sentado, solamente hablando de impuestos a la renta, él quería revertir el esquema 70-30, ¿no? De cada dólar el Estado se iba a quedar con 70 centavos. Él habló de las ventas, ¿no? Y pensaba que la tributación era sobre las ventas. Y reitero, si en este esquema estamos disputando una, estamos mal que bien guerreando una competitividad con los vecinos, mineros, cualquier carga adicional nos va a ser infinitamente menos competitivos y atractivos. Exactamente. Exactamente. Y la competitividad es cómo podemos competir con otros países del mundo, cómo podemos hacer para poner nuestros recursos en valor. No nos olvidemos que Chile es el productor de cobre más grande del mundo. El segundo es el Perú. Por más que hayan tenido los resultados que han tenido en la constituyente, o en las elecciones para la nueva constituyente el fin de semana pasado, yo creo que el Perú tiene que competir por atraer y por retener capitales en nuestro país, que esencialmente generan puestos de trabajo. Lo que es importante es generar puestos de trabajo en nuestro país. Eso es lo importante. Sí. Evidentemente la propuesta de Perú Libre considera la tributación actual insuficiente. Y se aprovechan del discursillo de que hay que penalizar el éxito, ¿no? Cuando estamos demostrando que con la carga actual, básicamente el Estado peruano recibe la mitad de la utilidad, en el caso de que obtengan rentas, porque ¿cuántos proyectos mineros se exploran y no encuentran lo que piensan que van a encontrar? Bueno, dicen que es por lo menos uno de cada 20 o 30 proyectos que son exitosos. El resto enterramos nuestro fracaso. Nada más. Sin embargo, eso no tiene ningún valor. Ese riesgo corrido, ese capital... Bueno, eso es parte de la tecnología, de la innovación que se hace en minería, en exploración. Es evidente que hoy día tenemos más herramientas, desde los satélites hasta la geostadística, la geofísica, la geoquímica. Y todo eso es mucha tecnología. Yo he escuchado con asombro decir que cualquiera puede hacer minería en el Perú. Yo creo que la industria minera es una industria que se ha desarrollado muchísimo en tecnología. Claro. Y gran parte de este resultado que ahora vemos en Buenaventura también es la pasión de la vida de tu padre, ¿no? Que es lo que dedicó, era un apasionado de lo que hacía, ¿no? Y ese éxito se ha... Y de las más de 12.000 personas que trabajan hoy día en ocho regiones del Perú. La segunda idea que quiero explorar contigo esta noche es la idea de que el modelo económico ha fracasado como modelo generador de riqueza. Lo que hablábamos antes del programa. Yo voy a poner en pantalla, para que el público lo vea, una consulta amigable que hemos hecho en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas y hemos escogido ocho regiones. Esas ocho regiones son las regiones con mayor número de centros poblados y otro motivo por el cual he querido examinar esas ocho regiones es porque en los resultados electorales Perú Libre sacó una ventaja amplia en cada una de esas ocho regiones. Las ganó todas, desde luego, ¿no? Pero en algunas de esas la diferencia era hasta diez veces más votos. Entonces tenemos los cuadros de lo recaudado y transferido a las regiones, si lo están poniendo en pantalla para que lo vean, está en pantalla, de Canon y sobre Canon, del año 2020 y 2021. Bueno, y aquí yo quiero hablar contigo, Roque. Mira tú el avance de la ejecución. Tenemos en Anca, Sharequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancabelica, Huánuco y Puno. Y tú tienes regiones en donde el avance de ejecución del gasto es 28.7%, 35.9%, 43.5%. Hay que explicarle a la gente que la riqueza sí está ahí, se ha generado, se ha transferido, están los montos certificados ahí. ¿Cómo hacer que la gente realmente no se coma ese tufillo demagógico, no crea esa narrativa falsa y que se dé cuenta de que la riqueza ha sido generada? No es culpa del modelo esto. Definitivamente. Acá hay que comenzar por explicar que el Canon minero que llega a las provincias es el 50% del impuesto a la renta que genera una empresa. De ahí viene la ejecución de ese presupuesto. Lamentablemente, en la mayoría de las regiones donde hay minería, hoy día sus exgobernadores o expresidentes regionales están en la cárcel. No han sido todo lo eficientes que han debido de ser. Y eso ha generado insatisfacción. Porque la gente dice, pero por Dios, si estamos produciendo tanto en mi región, ¿cómo es posible que yo no reciba esos beneficios? Y ahí es donde vienen dos aspectos. Uno, la gestión del Estado. La gestión que ha sido absolutamente ineficiente, y especialmente en las regiones del Perú. Y la otra, que yo creo que eso es lo que deberían de estar discutiendo los candidatos a la presidencia, repensar la regionalización. Porque ese chiste de 24 departamentos a 24 regiones, la verdad es que lo que ha hecho es generar feudos. Y lo que nosotros deberíamos es de regresar a lo que planteaba el sabio Javier Pulgar Vidal, las regiones transversales. Las regiones transversales que tuvieran costa, sierra y selva, y que fueran unidas por el mar de Grau. Y así poder tener las riquezas de las tres regiones. Yo, sinceramente, creo que la regionalización ha generado insatisfacción. Y, por supuesto, la minería es simplemente el mensajero, pero no es el mensaje. No. O sea, de manera que la regionalización en su conjunto ha fracasado. Yo creo que ha fracasado. Yo creo que necesitamos repensarla. Y no estoy yendo en contra de ninguna región en específico. Lo que creo que tenemos que pensar es en el bien común, como dice Tirol, el premio Nobel francés. Hay que pensar en el bien común para la sociedad. Nosotros no somos insensibles como empresarios. Todo lo contrario. ¿Qué mejor sería que en la punta del cerro haya, pues, bienestar? Y que ese bienestar lo lleve, entre otros, la minería. Pero la agricultura, la ganadería, el turismo. ¿Por qué no los servicios? Ahora, yo quiero resaltar acá también que con estos avances tan paupérrimos que hay de los montos transferidos y certificados del ministerio a las regiones, si tú tienes, por ejemplo, 43% y devuelves el saldo, eso quiere decir que ni siquiera probablemente has gastado el 43%, porque la corrupción de ese 43% se ha llevado algo. Entonces, yo someto a consideración aquí de que el fracaso es evidentemente por incompetencia y, segundo, por corrupción, que es el problema número uno para mí de este país. Bueno, la corrupción se lleva la plata al bolsillo de tres o cuatro personas y eso perjudica a toda la población de la región. Pero la ineficiencia afecta a todos por igual. Entonces, entre ineficiencia y corrupción, estamos hablando de que el Estado no está cumpliendo con su rol. Yo, sinceramente, creo que mucho de lo que se debería estar discutiendo es la reforma del Estado. ¿Y cómo hacemos para ser mucho más eficientes y que el bienestar llegue a más gente? Otro tema importantísimo, que nosotros lo sabemos porque estamos en la empresa privada, es el ceñirse a resultados. Hasta ahora no tenemos un Estado que se ceña a políticas que se analizan en base a sus resultados. Guillén, en Arequipa. Gregorio Santos, en Cajamarca. Oscar Iman, en Ayacucho. El mismo Vladimir Sarrón, en Junín. Acurio, en Cusco. ¿Cuáles son los resultados? Y en Ancash, no te olvides. En Ancash están varios. En Ancash, varios. Entonces, mientras no tengamos políticas de Estado que se ceñen a resultados, yo creo que nada perdurable en el tiempo se va a poder hacer. Algunos dicen que lo que no se puede medir no existe. Y entonces nosotros tenemos que medir los resultados. Así como en la empresa privada tenemos que mostrar resultados positivos, utilidades, que se paguen impuestos, que haya inversión, pues en el Estado, que es la gran empresa del Perú, Perú Sociedad Anónima, me gusta a mí decirle, que deberíamos de tener pautas para medir la eficiencia de esos gestores. Si es que no tenemos eficiencia, la gente no va a percibir el bienestar. No creamos que el modelo esté equivocado. Lo que está mal es la gestión. Y en ese sentido necesitamos exigir resultados de nuestros líderes a nivel regional, provincial, distrital. Conflictos sociales. Hay una relación entre lo que acabamos de analizar y ellos, desde luego, ¿no? Pero, ¿qué consideras que se debe hacer para manejarlos mejor y lograr no solo destrabar los proyectos en cartera, sino lograr finalmente una verdadera armonía, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Yo creo que el diálogo es indispensable. No hay otra forma. Creo que tenemos que poder dialogar entre los peruanos. Don Ramiro Prealé, un huancaino, solía decir que entre peruanos no podemos ser enemigos. Podemos ser adversarios políticos. Y los adversarios políticos tienen que dialogar y tenemos que llegar a consensos. Y eso es lo que es indispensable en nuestro país. Ahora, el otro tema es que parte de los conflictos es esa frustración que siente mucha gente que no ve el beneficio. Y tiene que ver con la eficiencia del Estado. O sea, el Estado ha fracasado no solamente en su ejecución, en su administración, sino inclusive en el diálogo, en la comunicación. Bueno, si tú me preguntas, brilla por su ausencia en el diálogo entre, por ejemplo, empresas mineras y comunidades. Yo siempre hago la broma de que en Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y ya tenemos que romper ese hielo, porque sinceramente quienes trabajamos en provincias decimos, ¿dónde está el Estado que no nos acompaña? Porque la empresa privada y la empresa minera no puede sustituir al Estado. Y muchas veces nuestra gente en esas regiones creen que nosotros podemos sustituirlos. Eso es imposible. Eso es parte de lo que le reclamabas en el 2019 a Vizcarra. Ahora, ¿sientes que es general en todas las regiones o hay algunas regiones donde es más atizado eso que otras? Bueno, yo creo que en Arequipa, por ejemplo, donde es la región que más crece en el Perú, ha habido mucho más diálogo que en otras regiones, por ejemplo, Cajamarca. En Cajamarca, lamentablemente, con los anteriores gobernadores regionales, yo creo que el gobernador Mesías Guevara está haciendo un esfuerzo, pero tenemos que hacer mucho más. Y por supuesto, en Ancash la cosa ha sido terrible. Déjame hablar de Conga un momento, regresar brevemente ahí, que fue un proyecto de muy alto perfil y muy sonado. El megaproyecto de Minas Conga, ¿no? Se conforma Buenaventura, New Moth Mining y IFC, la Corporación Financiera Internacional. Fue. Fue. Hoy es Sumitomo. La IFC vendió a Sumitomo. Esto es Yanacocha. A través de Yanacocha. Yanacocha es el dueño de Conga. Así es. Y Yanacocha tiene como estructura accionaria, los propietarios, New Moth 51.35%, 43.65% Buenaventura y 5% Sumitomo de Japón. Ah, ok. Yanacocha está conformado por esos agentes. Se hizo un desembolso importante. Lo cierto es que a fines del 2011 se paraliza. Comienza todo el tema de los conflictos sociales y se paraliza. ¿Cómo se fue dando a partir de ahí toda la experiencia del proyecto? Bueno, siempre hay que recordar algunas zonas lindas de nuestro país. Convallo. En Convallo, que es una población cercana a Cajamarca, fue donde Jorge del Castillo trató de negociar para que se permitiera el desarrollo de Conga. En Conga se invirtieron más de mil millones de dólares, mil millones de dólares, que lamentablemente no sirvieron para nada. Se movilizó toda la maquinaria, en fin, se construyeron los campamentos, y lamentablemente no se pudo dar. Y desde entonces, simplemente, se dejó la propiedad sin desarrollarse. Eso junto con Galeno, que es otro yacimiento que está al costado de Conga, que la tienen dos empresas chinas, que son Yangshi Copper y China Mean Metals, o MMG, que es la que está en las bambas, se podría desarrollar como realmente un megaproyecto. Y eso, generar cobre, en estas épocas que el cobre está con unos precios estupendos, y generar riqueza y, por supuesto, empleo, precisamente en Cajamarca, que tanto lo necesita. Los más de mil millones de dólares que se invirtieron, lógicamente, de momento, se perdedan. Los campamentos están ahí, se han utilizado para hacer cuarentenas, porque lamentablemente el COVID nos ha impactado a todos, y entonces ha habido trabajadores mineros que han tenido que estar haciendo cuarentenas. Pero todos los equipos se revendieron y estarán en otros proyectos. Los activos se fueron. Se fueron, se fueron. Entonces, para sintetizar, desde el 2011 a la fecha... No se ha hecho nada. Nada, nada. Se paró y nunca más volvió a retirarse. No, no se volvió a retirarse. Y el caso de Tía María es un caso que es más reciente, y que es muy importante analizarlo, si me permites. Sí, te voy a preguntar. Yo creo que hay que entender que la minería no está en contra de la agricultura ni la ganadería. No está en contra del uso del agua. Lo dice por el tema de las lagunas. No, en el caso de Tía María. En el caso de las lagunas de Conga también podríamos explicarlo. Pero en el caso de Tía María, que está en la cuenca del río Tambo, que yo he visitado extensamente, porque nosotros tenemos un proyecto que se llama San Gabriel, que está en la zona de Ichuña, en la parte alta de Moquegua. Mira cómo pasamos toda la geografía del Perú, ¿no? Es increíble. Y entonces, lo lógico en el proyecto de Tía María sería construir reservorios en la parte alta, en el límite entre Puno y Moquegua, porque ahí nace el río Tambo. Y eso permitiría mejorar la calidad y la cantidad de agua que discurre por el río Tambo y que llega a la zona de Coca Chacra, que está en Arequipa. Ahora, ¿eso se ha planteado realmente? Y si se ha planteado, ¿quién es el que no lo entiende o por qué no se hace? Yo te voy a contar, no creo que sea indigreto, en alguna oportunidad me encontré en una antesala, en alguna conferencia, con el expresidente Vizcarra, ya estaba el expresidente Vizcarra, él conoce perfectamente ese proyecto, y entonces le dije, hay que sacar adelante este proyecto y construir, Paltiture se llama el proyecto. Resulta, resulta, para que entendamos las conflictividades que hay en nuestro país, y no son solamente del sector privado, es un conflicto entre el gobierno regional de Puno y el gobierno regional de Moquegua, que no quiere Puno, que se utilicen las aguas de Puno, las aguas de Puno, ¿qué significa las aguas de Puno? El agua tiene que ser de todos los peruanos, y por supuesto no quiere que se inunden tierras, porque a la hora que tú haces un dique, tienes que inundar tierras. Entonces hay un conflicto entre Moquegua y Puno. ¿De cuando Vizcarra era gobernador? Desde esa época, él conoce perfectamente el proyecto, y cuando era presidente me dijo, de todas maneras lo vamos a sacar, y después tuvo el diálogo, por supuesto, con Cáceres y Ica, diciendo no lo vamos a hacer. Y no solo eso, sino que el 80% del agua de lluvias, de todos los ríos de la costa del Perú, incluyendo el río Tambo, el 80% del agua de todos los años de la lluvia se van al mar. Es una cuestión absurda. Debería construirse reservorios y ahí hacer la hermandad entre la agricultura y la minería. La minería puede contribuir a darle mucho más agua a los agricultores. Yo invoco, por supuesto, a mis compatriotas de Cocachacra, que entiendan que van a tener mejor calidad de agua y más cantidad de agua si se desarrollaran estos proyectos de reservorios. O sea, eso no tiene perdón de Dios. Bueno, y después se pide que el proyecto Tía María saque agua del mar, que la traiga de 50 kilómetros de distancia, la eleve mil metros, un poquito de agua y la desalinice. ¿Qué sentido tiene? Es una ridiculez. Y eso sucede en todas las cuencas del Perú. En todas las cuencas del Perú. Del 100% de agua de lluvia en el Perú, solamente se consume el 2%. El Perú tiene más agua de lo que necesita. Lo que pasa es que está mal utilizada. Claro, y probablemente cuando no se ejecute ese proyecto, dicen, ah, la minería no está cumpliendo con... No, claro. Qué absurdo, ¿no? Entonces, ahí sí, la asociación público-privada, y público estoy hablando gobierno central, gobierno regional, las empresas privadas, por supuesto que las empresas mineras tienen un compromiso con su comunidad y necesitamos darles más agua. El agua no puede ser lo que nos separe. El agua tiene que ser lo que nos une. Qué buena frase esa. Los proyectos mineros trabados por conflictos sociales, 25 mil millones de dólares prácticamente. Mucho más, mucho más. Solamente los por conflictos sociales. Hay en cartera mucho más, pero solamente los asociados a conflictos sociales. Porque, claro, los trabados superan los 50 mil. Conga, Tía María, Las Bambas. A mí me hace acordar esto. En el 2019 tuviste, digamos, un ping-pong muy público con Vizcarra. Fuiste muy crítico de él en relación a Las Bambas. Pero, ¿cómo no? El señor Vizcarra, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, fue a negociar a Bambas y les ofrezó asfaltar la carretera. Y no lo hicieron. Yo creo que la palabra empeñada es parte de la gestión de las empresas. Es parte de la credibilidad. Esa pobre gente de Bambas, viene el ministro de Transportes y le dice, no se preocupen, yo asfalto la carretera. Y después se da la media vuelta y se olvidó. ¿Cómo se recupera? O sea, ¿cómo se puede ver? Una vez que han habido muertos, ¿cuál es la manera más idónea de proceder? Yo lamento las pérdidas de vida, como lamento las pérdidas de vida por el COVID y por el mal manejo de la crisis sanitaria. Pero no los vamos a resucitar. Y lo que nosotros necesitamos es dialogar con la gente y cumplir la palabra. El problema es que uno de los sectores que cumple menos su palabra es el sector público. Y por supuesto, brilla por su ausencia. Y esta inestabilidad política que estamos viendo, pues lo único que hace es que no haya continuidad. La gente se frustra, especialmente en las zonas altoandinas de nuestra patria. Mi padre solía decir una frase que yo repito constantemente. No podemos vivir de espaldas a la sierra. Y agrego yo, ni a la selva, ni a las áreas rurales de nuestro país. El Perú está muy abandonado. Y la frustración es lo que nos está llevando a este fuerte de precipicio. Y yo creo que tenemos que explicarle a la gente que nada vamos a sacar tirándonos al precipicio. Lo que necesitamos es hacer las cosas bien. Y yo espero que el gobierno que salga elegido el 6 de junio, pues tendrá que ser muy convocante y por supuesto muy eficiente. No hay otra manera. ¿Sientes que el centralismo ha hecho que Lima mire netamente al mar y se olvide totalmente del... Bueno, casi casi mira el ombligo de Lima. Ni siquiera al mar. Yo creo que mira a Lima, mira a Lequipa, mira a Trujillo, mira a unas cuantas ciudades de la costa y no estamos integrándonos adecuadamente. Dentro de la competitividad, además de la cuestión tributaria, está la cuestión de, por supuesto, regulación, pero también está la cuestión de infraestructura. Tenemos que hacer un esfuerzo por generar mucho más infraestructura y yo espero que la carretera central finalmente se haga una carretera central decente. Sí, el déficit de infraestructura supera los 100 mil millones. Aún eso, no se ha podido cerrar esa brecha y está comprendido a gran parte lo que conecta la actividad minera ahí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para dejar, te hablo a nivel país, a nivel empresario, esto, de ejercer netamente el comercio dentro de un contexto de sálvese quien pueda? Porque, te doy un ejemplo, te doy mi ejemplo, yo como empresario, operamos en Lurin, mis empresas que hay en Lurin, si tú usas un radio, trazas una línea un kilómetro a la redonda y sumas la facturación de todos los que están ahí, yo te aseguro que llegas a 500 millones de dólares. Sin embargo, en esa misma localidad hay gente que no tiene agua, no hay veredas, no hay habilitación urbana, no hay pistas bien hechas. Entonces, porque yo siempre digo que no podemos mirar la burbuja de afuera, estamos todos, todos, incluidos en esto. ¿Cómo podemos hacer para finalmente desarrollarnos como colectivos y dejar netamente de hacer dinero para desarrollarnos? Bueno, yo creo, me hace recordar el libro de El Misterio del Capital de Hernando de Soto, ¿no? Yo creo que él hace un buen diagnóstico, no sé si da la solución, pero creo yo que lo que tenemos que hacer es que ese Estado que es de todos, tiene que organizarse mejor y poder redistribuir redistribuir mejor la riqueza. Yo me canso de escuchar algunos con algún sesgo ideológico decir la desigualdad y la desigualdad por supuesto que existe, pero lo que nosotros necesitamos es crecer como economía para poder llevar a todos a un mejor nivel. No se trata de igualdad, todos abajo como Corea del Norte, lo que nosotros necesitamos es generar esas condiciones para que toda esa gente que vive a tu alrededor tenga agua y desagüe. Una de las cosas que creo yo se debería de hacer en todas las regiones es priorizar agua y desagüe, conectividad digital, conectividad eléctrica y que por supuesto se dejen de hacer los monumentos al sombrero, a la maca o a sabe Dios qué cosas, ¿no? Y que eso prolifera y yo creo que por supuesto la lucha contra la corrupción que es uno de los grandes males que tenemos en el Perú. Es un cáncer y yo buscaría la manera de vincular al Estado con la empresa privada de un modo más efectivo para que podamos al margen de los grandes pilares de la economía las exportaciones la tasa de desempleo el PBI y todo lo que nos interesa que eso se traduzca realmente en un bienestar en el día a día de la gente. Creo que todos podemos hacer una labor más eficaz y más inclusiva en nuestro día a día porque hay empresas que facturan 100 millones de dólares y en la misma cuadra hay gente que no tiene agua y el Estado tiene que participar y nosotros también. ¿Cuál es la manera eficaz de lograr eso? Bueno, yo creo que hay que hacer una autocrítica. Creo que no voy a usar tu ejemplo pero en general el sector empresarial también tiene que preocuparse un poco más allá de la empresa y en ese sentido si es que hay comunidades y por supuesto en el área rural no hay forma de escaparse de eso porque ahí estamos solos esas comunidades con las empresas pero por supuesto cerca de las ciudades seguramente también las autoridades políticas influyen y en ese sentido tenemos que trabajar de la mano y buscar que haya mucho más eficiencia. A mí me preocupa mucho esto porque yo sí pienso que en la generación de riqueza ha funcionado la constitución del 93 pero no tenemos una economía social de mercado tenemos una economía de mercado vivimos en un darwinismo liberal de sálvesse quien pueda la ley de la jungla entonces si no corregimos eso vamos a estar condenados. Yo no creo que la constitución sea la que solucione el problema yo también he escuchado mucho del cambio de la constitución y se dice pues que la constitución del 93 fue hecha en dictadura y yo me pregunto la del 79 no se ratificó en referéndum pero la del 79 la del 79 que fue hecha con los militares en palacio de gobierno en qué condiciones se realizó y estoy hablando de la constitución de Ayala Torre mi querido tío Víctor Raúl a quien yo admiro y adoro su memoria así que no estoy criticándolo simplemente que las circunstancias hicieron que la salida democrática del año 72 era hacer la constitución y tener a los militares todavía en palacio pues lo del gobierno del presidente Fujimori también fue una salida eran momentos dramáticos y que después fue ratificada por un referéndum ¿no? entonces quedarnos en el discurso de si es válida si es legítima eso es lo que tenemos y que se puede modificar algunos aspectos yo creo yo creo que por supuesto el tema político de la constitución del 93 hay que solucionarlo porque eso de poder vacar a un presidente eso es perverso eso de que se pueda cerrar el congreso con mucha facilidad también es perverso y creo que los temas políticos son los que deberíamos enfrentar y si es que hay algunos temas que ajustar en cuestiones económicas también se puede modificar y la constitución del año 93 contempla las modificaciones que se pueden y se quieren hacer ¿no? pero yo creo que estamos en un momento de urgencia de una carrera contra el tiempo en donde los mecanismos que hemos venido usando nosotros como privados el Estado con los suyos no han funcionado tenemos que entrar ya a hacer eso pero definitivamente no hay tiempo que perder la pobreza no espera la niña infantil no espera la falta de de salud de educación no espera nosotros tenemos que actuar rápido por eso es que no podemos perdernos en discusiones estériles que es lo que yo estoy lo que yo percibo en este momento ¿no? que estamos en una discusión yo creo yo creo que estamos en discusiones estériles si es que vamos a tener una nueva constitución si es que vamos a a cerrar Zunafil es decir ya la verdad es que eso de Zunafil me ha causado hilaridad porque Zunafil trabaja en favor del trabajador seguramente las empresas tenemos un dolor de cabeza con Zunafil pero es la autoridad que fiscaliza que regula y que debería de ser pues eficiente pero de ahí a cambiar todo me parece un absurdo si estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que yo percibo que en Zunafil pasa lo que pasa con otras instituciones estatales que está copada de gente cavear tirada a la izquierda que quiere hacerle la vida imposible que no quiere hacer no quiere velar por lo justo como tú estás describiendo sino que realmente quiere molestarte quiere incomodar le tiene rabia al empresariado yo parto de la premisa de que esos funcionarios públicos son gente que quiere colaborar yo creo que sería una generalización decir que todo es un Afil seguramente habrán algunos funcionarios que quieren entorpecer que quieren fastidiar pero la gran mayoría de los peruanos lo que queremos es generar un mejor ambiente para nuestro país y esas autoridades públicas cuando son probas cuando son eficientes cuando están quien sabe mal pagadas la verdad es que merecen también nuestro aprecio yo rechazo la posibilidad de criticar a todos la generalización es siempre es siempre media negativa estoy de acuerdo la generación de riqueza como hablábamos en el cuadro que tienes ahí da fe de que ese modelo económico es eficaz en cuanto a generación de riqueza vuelvo a los agentes que ejecutan eso que son corruptos e ineptos tienes ayer unas cifras que me parecen sumamente relevantes para el público escuchando bueno yo no soy pues un improvisado y cuando yo escucho el modelo no funciona yo digo ¿qué es el modelo? los países exitosos del mundo tienen un modelo de apertura ¿qué cosa es lo que ha hecho el Perú en estos últimos 30 años? esencialmente se ha abierto al mundo hemos firmado tratados de libre comercio justo tenía vengo de una reunión con la ex ministra Mercedes Araos que fue líder en la negociación con los tratados de libre comercio el Perú hoy día tiene tratados de libre comercio con 55 países del mundo eso significa que el mercado del Perú se ha ampliado de 32 33 millones de peruanos a 3 mil o 4 mil millones de seres humanos nuestra producción puede ser vendida a 3 mil 4 mil personas y por supuesto en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión porque el Perú entendió que necesitaba defender la inversión principalmente peruana pero también extranjera el Perú ha logrado tener grado de inversión en estos últimos 30 años no todos los países de América Latina tienen grado de inversión Argentina está lejísimos Brasil no tiene grado de inversión Venezuela por supuesto es imposible entonces tenemos que entender que eso también ha funcionado por supuesto somos parte de la alianza del pacífico probablemente el único acuerdo internacional que ha funcionado en América Latina y tenemos instituciones como el Banco Central de Reserva que han tenido el atrevimiento de criticar a don Julio Velarde un hombre pro un hombre que ha sido considerado el mejor banquero mundial del mundo en ese sentido ese modelo que ha generado desde el año y tengo acá pues por cada 5 años en los últimos 5 años incluyendo la crisis sanitaria lamentablemente del 2015 al 2010 hemos crecido 0.6% 0.6% eso no ha reducido la pobreza todo lo contrario ha incrementado la pobreza si comparamos del 2010 al 2015 fue 26.3% del 2005 al 2010 crecimos 39.5% solamente para aclarar una cosita en la primera franja es de 2015 al 2020 2015 al 2020 2015 o sea hemos venido cayendo del 2005 al 2010 tuvimos un crecimiento de 39.5% casi casi 50% del 2010 al 2015 la mitad ese fue el gobierno del señor Humala 26% y en los últimos 5 años 0.6% entonces eso ha afectado la economía especialmente de los hogares más humildes de nuestro país eso ha generado frustración y eso es lo que está poniendo en tela de juicio el modelo nada tiene que hacer el modelo lo que sucede es que ha habido un mal manejo en la época del señor Humala que no creía por supuesto en el sector privado ha habido una crisis política terrible y una crisis sanitaria pésimamente mal manejada que ha hecho que estos resultados sean tan malos no te olvides la crisis política que descartaba completamente todo vestigio de estabilidad jurídica ahora te quiero preguntar ¿sientes que la prensa ha sido justa con la minería? bueno yo creo que la prensa ha sido muy muy lineña ¿no? muy muy ignorante también creo que no han hecho su tarea de averiguar más es decir reportaban solamente el morbo claro el titular pero claro las malas noticias son las únicas que hacen primeras planas dice el dicho ¿no? y entonces la prensa tiene pues una responsabilidad en ese sentido es muy fácil cuando un tercio de la población del Perú vive en Lima ¿no? yo creo que también tienen que ir y conocer qué cosa es lo que está sucediendo en las regiones en las provincias en las zonas rurales ¿no? ¿a ti digamos ¿a ti hay algún gobierno que te haya gustado mucho en este país? ¿desde que votas? hay que analizar hay que analizar de qué de qué estamos hablando si a mí me hablan de resultados económicos es evidente que la segunda administración del presidente García ha sido de acuerdo a las cifras estadísticas de los mejores gobiernos que hemos tenido pero también tengo que reconocer que el gobierno del presidente Fujimori que comenzó con una inflación de 7.650% en 1990 y que 10 años después tuvo 1% de inflación también hay que reconocer eso es un récord mundial ahora me van a pedir que yo defienda que el señor Fujimori renuncie por fax desde Japón no me pidan eso pero creo yo que hay gobiernos el señor Toledo el señor Toledo comenzó el proceso de los tratados de libre comercio yo creo que eso hay que darle su mérito no me pidan que yo me meta en sus temas judiciales no me pidan eso yo creo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista económico sí y quién sabe desde el punto de vista democrático mucha gente se llena la boca con el presidente Paniagua bueno fueron 8 meses de gobierno o sea escoger lo bueno tu hipótesis es que siempre va a haber algo bueno que escoger de quien haya gobernado yo he llegado a la conclusión en mi vida de que siempre hay cosas positivas y cosas negativas en esta segunda vuelta ¿has anunciado públicamente a quién vas a apoyar? no he anunciado públicamente lo que se me preguntó es por quién había votado y yo dije que no había votado por ninguno de los dos yo voté por el doctor Hernando Soto porque pensé que era la persona más preparada no te puedo negar que me ha generado un poco una decepción muchas de sus declaraciones y y para efectos de esta segunda vuelta sí me he declarado anticomunista antimachista y por supuesto democrático y eso me lleva a a que en el menú tengo dos opciones la opción comunista machista este no democrática y la otra por la cual yo voy a voy a votar sí eso es lo que lo que hablaba también digamos todos los que creemos en la democracia parte de la democracia también es tragarte resultados que no te gustaron ¿no? en la segunda vuelta y escoger en base a lo que tú vas a un restaurante y vas a pedir lo que esté en el menú sí tú no pides un plato que no esté en el menú sí bueno eso es pues claro de las dos opciones que han quedado porque esto es bien interesante no te olvides no te olvides que el voto blanco y nulo sumó casi 19% en la primera vuelta y hubieron cuatro regiones yo no sé si ustedes saben eso en las cuales se impuso el voto en blanco el voto en blanco y nulo sumado Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali o sea y son regiones muy relevantes eso es un mensaje también fuertísimo que manda ni Perú libre ni Fuerza Popular increíble increíble yo no había tomado nota eso pero a mí quien sabe una de las cosas que más me molesta es el machismo que estamos viendo además por supuesto yo me he declarado absolutamente anticomunista porque la historia de la humanidad demuestra que el comunismo lo único que ha hecho es llevar a la pobreza y al desastre y no nos olvidemos que el mayor asesino en la historia de la humanidad es el señor Lenin y Stalin y que fue el comunismo el que quitó la vida a más de 100 millones de personas la verdad es que quien sabe mucha gente no lo ha leído pero es así y luego el derrumbe del muro de Berlín fue producto de que se derrumbó no lo tumbaron y se derrumbó porque el comunismo fracasó y pretender decir que vamos a ir a un gobierno comunista es un absurdo la verdad es que lo que la gente tiene que entender es que la solución no es tirarse al abismo la solución tiene que ser hacer que nuestro modelo funcione mucho más inclusivamente por supuesto y hermanarnos realmente unirnos los peruanos no dividirnos quiero mi última pregunta terminar preguntándote tú como empresario líder me interesa a mí saber a quién admiras tú Haya la Torre Haya la Torre o sea la figura de Héctor Raúl Haya la Torre para ti es yo la verdad es que lo conocí entrañablemente fue un hombre que creía por supuesto como dijo en 1945 que no hay que quitarle al que tiene sino generar riqueza para el que no la tiene un hombre que creía en el pan con libertad pan que significa producir y libertad que significa libertad democrática libertad de los derechos humanos un hombre que fue un apóstol de la política y que por supuesto yo yo admiré y si es que hay tres políticos del siglo XX que hay que mencionar son Víctor Andrés de la UNDE María Tegui y principalmente Haya la Torre ojalá tuviéramos también políticos como el doctor Luis Bedoya Reyes fallecido recientemente esa es la gente que en el fondo necesitamos no necesitamos políticos albedizos no desde luego que no creo que te agradezco nuevamente tu presencia aquí esta noche muchas gracias estoy seguro que esta información le va a servir mucho a la gente que nos ve y a usted gracias por sintonizar como siempre nos reencontramos el próximo jueves a las 10 en una nueva edición especial buenas noches chau